¿Qué ingredientes va a encontrar en esta entrega del espectador? ¿Va a volver a encontrar sustos, tensión, miedo, ese miedo psicológico? Cuéntanos un poquito. Yo creo que de todas esta es la más claustrofóbica y yo creo, mis sensaciones, que es la que más miedo va a dar porque el lugar donde sucede en sí mismo ya es terrorífico. Entonces los espacios, a mí los espacios me daban miedo sin que sucediera nada. Pensaba que con colocar una cámara en un pasillo ya la gente se iba a morir de miedo. Entonces, aparte, al no haber escapatoria, porque dentro del edificio de la Rambla de Barcelona siempre te quedaba la esperanza de poder romper una ventana, escapar por una alcantarilla o que viniera un helicóptero a buscarte, pero en medio del océano no puedes ir a ningún sitio. Y el lugar en el que estás está tan cerrado y es tan angustioso y es tan grande y tan laberíntico que el peligro puede aparecer por muchísimos lugares, por delante, por detrás, por arriba, por abajo. El metal hace que el sonido se propague de una forma muy rara y lo que oyes en un sitio igual está en otro lugar. Entonces hay algo también como... A mí me parecía como de sensación de nave espacial, esta sensación de cuando estás en el espacio no puedes ir a ningún sitio que no sea ese y ese lugar está completamente infectado. Entonces, imagínate. A pesar de que luego se lo preguntaremos al director, en esta entrega se impulsan dos novedades. Una es ese sonido envolvente y otra es que abandona la cámara en mano. ¿Tú qué crees que se va a conseguir con esta nueva técnica? O sea, bueno, con esta técnica diferente a la primera. ¿Qué va a conseguir transmitir en el espectáculo? Pues, desde luego, la acción y todo lo que tiene que ver con los ataques, las peleas, las huidas, está contado de una forma mucho más virtuosa. Yo creo que uno de los aciertos de Rec era la cámara en mano en que parecía de verdad y que las cosas no se acababan de ver bien y aquí se va a ver todo al detalle, ¿no? Y permite hacer virguerías, la verdad que sí. Lo del sonido no lo sabía, pero con lo que te he contado antes, de que realmente en un lugar metálico, cerrado, el sonido es muy inquietante porque una cosa, una tuerca que cae en el suelo cinco pisos más arriba, puedes oírla en la otra parte, en la cubierta de popa, en el último piso, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser... Yo creo que eso va a dar mucho miedo, no saber por dónde van a venir. ¿Se va a resolver dudas? ¿Van a resolver dudas? Sí, 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 sí. Esta peli, yo no sé cómo ha escrito Yaomel y yo, me parecía muy difícil. Ha tardado mucho, lo ha reescrito mucho, porque como es la última, había que cerrarlo. Se puede tener tanta cara de dejarlo todo ahí. Y sí, lo ha cerrado y le ha salido muy bien y emocionante. Para la gente que no ha seguido la saga, es una película muy, muy interesante y que funciona en sí misma, pero para los que sí la han seguido es un homenaje a las películas anteriores y que además rescata todo lo que ha sucedido y lo explica. ¿Y a la última, la evolución entre la primera y la última? ¿De mía? Bueno, tanto tuya, tu personaje, tú interiormente, y un poco a nivel cinematográfico. Uf, es que esto es una... La primera película fue un experimento que muy bien, muy bien, no sabíamos lo que estábamos haciendo ni el resultado y que fue un experimento muy divertido y que nos entusiasmó, pero que no sabíamos, ¿no? Y en esta está todo muchísimo más cuidado. Esto es una película luso, rodada con plano contra plano, con diferentes valores, entonces en eso no tiene nada que ver. Y evolución, creo que esta es la más... Fíjate que recdaba miedo, creo que esta es la que da más miedo, la que tiene más acción y la que es más trepidante de todas, me parece a mí. Y en esta hemos echado el resto todos, o sea, estamos realmente agotados de estar a un nivel de tensión y de emoción, pues muy, muy, muy alto desde el primer día hasta el último. Ah, muchísimas gracias a ti. ¿Se os va a dar más miedo? Sí, a Xota no me imagino ni idea. Aquí está aquí. No, no, no.